hola 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 y este día vamos a aprender cómo convertir quebrados en decimales sabemos que los números quebrados tienen dos partes el número que está arriba se llama numerador el número que está abajo de la barra se llama denominador y en primer lugar vamos a clasificar estos quebrados de acuerdo a si son fracciones propias o impropias cuando el numerador es de menor valor que el denominador por ejemplo en este primer caso y en el último estaremos hablando de fracciones propias y luego al hacer la conversión veremos porque así es por el contrario cuando el numerador es de mayor valor que el denominador como en el caso de estos dos valores que están en medio hablaremos de fracción impropia por ejemplo en el primer caso para convertir dos tercios en un número decimal tomamos el 2 y lo vamos a dividir entre el 3 el numerador entre el denominador como lo contiene agregamos un 0 punto decimal y esto nos permite agregar un 0 en el dividendo 20 entre 3 lo que más se acerca de 6 por 3 18 hacemos la resta la otra vez 2 y esto puede seguir cuántas veces nosotros querramos agregando ceros en el dividendo 20 entre 3 6 0 y esto sigue hasta el infinito el valor equivalente es el 0 punto 6 y este tipo de números se llaman números decimales periódicos de manera semejante al querer convertir tres sextos en un decimal tomamos el 3 numerador y lo dividimos entre el denominador ahora se llamarán dividendo y divisor como no contiene agregamos un 0 y punto decimal y un 0 en el dividendo 30 entre 6 5 5 por 6 30 y aquí terminó la operación este número es equivalente al decimal 0.5 ahora podemos ver porque estos valores se llaman son fracciones propias porque no contienen unidades es decir son quebrados que representan cantidades menores que la unidad en los otros casos por ejemplo 5 medios tomaremos 5 lo dividimos entre 2 si contiene 5 es mayor que 2 entonces veremos que lo que más se aproximará será 2 por 2 4 y nos sobrará una unidad esto ya no contiene agregamos punto decimal y agregamos un 0 en el dividendo 10 entre 2 nos da 5 por 2 10 y acá se termina el procesamiento el resultado de convertir 5 medios en decimal nos da el decimal 2.5 de manera semejante el quebrado 6 tercios tenemos 6 lo dividimos entre 3 contiene exactamente a 2 2 por 3 6 y ahí se terminó entonces podemos ver acá que cuando hablamos de fracciones impropias estas fracciones contienen enteros y una parte decimal y en este caso pues esto ya no sería propiamente dicho una fracción sino sería simplemente un número entero un número entero se puede también expresar en forma de quebrado y algunos quebrados dan como resultado un entero y no son propiamente dichos quebrados sino que son formas alternas de escribir números enteros